Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Tati, bienvenida. Ay, muchas gracias. Estoy súper feliz de poderte hablar de la joyería. Es una de mis más grandes pasiones. Bueno, si esa es tu pasión, te digo que para mí el tapada de la joyería y los complementos es mi debilidad. Me parece que es una forma muy linda de poder complementar un outfit. Fer, ¿y tú qué piensas de los aretes? Uno no puede salir a la calle sin unos aretes grandes e imponentes. Yo no salgo a la calle, o sea, para mí es como salir sin zapatos. Fer, hablemos de collares y medallones. ¿Qué piensas de ellos? Creo que son fundamentales cuando queremos llamar la atención hacia nuestro rostro. ¿Y las pulseras y los anillos? Bueno, es que con las manos nos comunicamos, entonces también tener destellos dentro de lo que son nuestras muñecas. Yo te digo una cosa, para mí los anillos son mi debilidad. Fer, mira, para esta ocasión traigo este tipo de accesorios. Son perfectos para los lentes y están súper en tendencia. Además que te digo que rejuvenecen unas gafas antiguas, las hacen ver súper modernas y te funcionan en tus lentes de aumento y en las gafas de sol quedan divinos. No podemos dejar de lado los accesorios que también están súper en tendencia para esta temporada. Claro, le dan un acabado súper bonito. Yo creo que de parte de empoderarnos y podernos decorar, el tema de recogernos el cabello y utilizar, agregar color en la cabeza, es importante. Las ocasiones de uso son importantes para el tema de escoger unos buenos accesorios. Y también son los gustos personales. ¿Cómo trabajas con eso? Pues mira, Fer, en nuestro catálogo de Azorti tenemos segmentado en tres perfiles, alma, casual y moda. Y la idea es que ellos suplan las necesidades de todas nuestras consumidoras. O sea que en esta guía express vamos a estar hablando de esos tres perfiles y les vamos a estar contando a toda nuestra fuerza de ventas de algo muy importante que son el tema de las tendencias. Arranquemos con Alma. Cuéntanos cómo es el perfil de alma. Pues mira, Alma, me encanta porque cuenta historias. Son perfectos para regalar a un ser querido. Además tenemos amuletos, letras, que son perfectos para llenarte de buenas energías. Creo que es un regalo con significado y ahorita todo el tema de la joyería se ha volcado a eso. Entonces veamos las novedades que tenemos para campaña número 7. Cadena Mamá Rose. Este collar se caracteriza porque tiene la palabra mamá dentro de un corazón. Adicional, cuelga un bello muranito color cristal. Collar Spirit Viet. Este lindo denario tiene muranitos negros acompañados con un corazón al centro. Y la cruz tiene un pequeño cristal perfecto para darle un toque de glamour a esta pieza. Bueno, ahora continuemos hablando de casual. Hablamos de una joyería atemporal. Claro, casual es perfecta para usar en cualquier ocasión. Lo puedes usar en la oficina, lo puedes usar en una fiesta. Combina elementos románticos y elegantes. Aquí vamos a ver insumos como perlas, cristales y vamos a combinar metales como plata y oro. Eso me parece contundente. Miren, no hay nada más chévere que uno tener un buen accesorio de perlas. Creo que combina y nunca pasa de moda. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene casual para esta campaña. Medallón Amelia. Este hermoso medallón de flor tiene un super cristal al centro, que lo hace perfecto para usar en cualquier ocasión. Collar Antonieta Azul. Este hermoso collar tiene una estructura en ye, es un poco más largo de lo que normalmente manejamos. Y adicional a esto, tiene una hermosa piedra aqua en una de sus hojitas. Y te voy a confesar que el perfil que sigue, que es moda, es el que más me encanta en el catálogo. Claro Fer, porque aquí tenemos todo lo que está en tendencia. Entonces vamos a encontrar insumos de tendencia, vamos a encontrar colores vibrantes, vamos a encontrar maxi collares con muchas cadenas al mismo tiempo, vamos a encontrar muchos aretes al mismo tiempo. Estos looks son perfectos para todas las mujeres que les encanta la moda y quieren estar en tendencia. Me encanta, me encanta lo que hablamos de que ya la moda no es tan regular. Ya tener un tamaño de arete diferente en una oreja o en la del otro está muy de moda. Ya no es la simetría, ahora tenemos una moda asimétrica. Vamos a ver los productos que hay para esta campaña. Collar Akali. Este collar tiene una de las tendencias que está más fuerte en este momento, donde se mezclan dos tonos de pintura entre rojos y naranjas. Esto hace que el collar sea muy novedoso y esté dentro de la tendencia actual. Collar Arlene. Collar inspirado en las tendencias florales, tiene una linda borla al centro, de él cuelgan dos cadenitas y en la parte de abajo vamos a encontrar unas pepas metálicas. Y hay algo muy importante y creo que es lo más joven dentro del catálogo y son los accesorios de pelo que han estado muy de moda. Claro que sí Fer, están muy en tendencia. Entonces vemos accesorios de pelo con perlas, con cristales, con mucha presencia de metal. Y vemos también diademas que tienen estampados florales, también tienen insumos y eso también viene como muy inspirado en los años 2000. Este tipo de diademas es hermoso para regalar porque tenemos nuestro segmento infantil donde promocionamos el regalo perfecto de mamá e hija. Vamos a ver lo que tenemos para campaña número 7. Tati, muchísimas gracias por haberme acompañado en este magazine de campaña número 7, pero me gustaría que nos despidiéramos con un mensaje que le enviaras a la fuerza de ventas. Pues las invito a que compren nuestra joyería y nuestros accesorios porque son hechos con mucho amor. ¡Chao! ¡Chao!